...y para algunas familias finitas, por lo que espera que lo unizo con su entrenadora Manchini para ver si buscaron la clasificación del trampolín de tres metros y clavado sin camisaje. Llegó. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un inciso. Funde. Si usted me da su autorización, maestro. Maestro, por favor. ¿Qué entonación le debo de dar? Diga, por favor. No, pues la que tú quieras. Pues yo qué. Con información de Armando Dorte para la afición. ¿Oy, Fon? Yo no hago así. Bueno, es que no tengo el pelo tan largo. Daniela, que yo doy mi salida así. ¿Cómo? Para la afición. ¿A Adolfo? Para mí. ¿Para qué digo que no? Según tú, ¿cómo es? Ahora la afición. Si lo vio sobre Rupi, pero no venía. Se está llegando a este lugar. Don Carlos. Ah, ya estamos aquí, Adolfo. Qué gusto, me da verlo. Nada claro. Se te manchó de mezcla. Lo peor detrás de cámaras porque acabo de hacer señores. No son así de formales, no les creo. ¿Y tú tampoco? Yo sí, soy formal. Pero ustedes no. ¿Tienes todavía la maqueta de la pelota? Tú eres muy amargado, ¿no? Ay, ¿sí? Ay, ¿sí? Perfecto, sí, claro. Órale. ¿Va? ¿Puedes decir ahí? Pero ya de una de ellas. Bueno, entonces, este... ¿Cómo? Así como. Ah, mía. ¿Dónde está Peña Nieto, Emilio? Sí, 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 sí. Se acabó. Sí, sí, sí. Sí, sí, chidísimo. Pude ir Rufo. Hay que llevar a Rufo. Ahora vienes conmigo un día. ¿A qué? Hacer hot yoga. Imagínate a Rufo haciendo hot yoga. Yo considero que no va a calar. Perro, mujer. Así que no va a calar. Ahorita que venga armando, lo voy a decir que ese va a ser mi especial del sábado. ¿A qué huele a perro, mujer? Me está agrediendo. Quiere que confíese así. Este es el productor, ese es el responsable de todo lo que peinó los viernes. Lo principal. ¿Cuál es lo principal? El maquillaje del tío Rufo. Y el peinado. La corbata. Es la hojalatería y pintura del tío Rufo. ¿A la corbata, página? Sí, detrás de cabezas. ¡Egemonios! Voy a salir. Claro. ¿Está en la bomba? Claro. Saluda, de hecho, ¿y la está usted? Hola a todos. Liliana Sosa. Conductora y reparte. Mi nombre, ¿tú ya te conoces en el bus? No, yo sé el nombre. Track. Un nombre de cosas en el bus. Is. ¿Cómo va a llamar? ¡No! ¿Te están viendo? ¿Es amigo de Moján? Alive, no. Pero... Pero si no vas a disminuir. Claro. ¡Qué miedo! No, no. No, yo trataba así. Debería de haber una ley que prohibiera que nos sacaras como nos estamos arreglando. Si la gente cree que somos lindas y estamos así. Porque Marge es la maga de aquí. Ah, no, eso sí. No, o sea, Marcela, cuando trabaja conmigo, no hace nada. O sea, que la duda cada vez que te trabaja. No, no, porque trabaja en restauración de figuras prehispánicas. No, no es tan caliente. Es como... Estoy de negro. Me arrepiós a mi café. Esa de negro. ¿Qué te dijeron? Pues que nadie sabe nada, Marce. No, no es de Paloma. Fue de a mí la que me anota Paloma, parece que me te recuerdo que es. Y tiene su lógica, porque es nacional. Así que diga, Beto, es un viejo guapo. ¿Quién no lo haces asomado? ¿Me voy a acabar? ¿Usted ya acabó? Oye, sí, sí, está llegando bien. Sí, me marquen cuando termine. Y no han sucedido ningún partido, entonces. Ok, gracias. No, pues no me interesa. Hay uno, ¿no? Justamente, este, es Actos Monterrey. Monterrey. ¿Cómo van, Diego? ¿Digo? No, van a ganar los tigres. ¿Cómo van? Espera, ¿cómo sabes? Güey, van 13-6, güey. De la nube en entrada. Normalmente. Es que ahorita no está rojo aquí, pero hacemos una dinámica en la que le contamos las canas. Así nos podemos llevar una hora o dos. Tienes estresante, ¿no? Sí. Ahora, tiene muchas canas, pero tampoco le queda mucho pelo. Es más el volumen, ¿no? Es como un efecto visual, así. Es algo largo, pero no tiene un día de fresca. Lo efecto de... No se pudo el día de hoy, pero un día se las enseñamos. Y él, normalmente, cuando lo hace con Magallán, le cuenta las pecas de la espalda. Y ahí, bueno, ahí entran súper compenetrados. Eso cualquier domingo, abuelita, ¿no? Porque, pues, es viernes. No está Richard, pero... Pero se pone padre. Pues, por padre depende, porque sí podrías ser un poco agrotezca la imagen. No, no, bueno, ellos, ellos se la pasan, pero nosotros no, pero sí es medio, ¿no? ¿Incómodo? Pues, sí, pues, normalmente, pareces del vestidor. Ahí se encierran y ya salen, este... Pues, digamos, relajados, desahogados. No, güey, no, sí, güey. No, no, sí, pues, tú no le metas. Todos hemos hecho estupidez, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Si la puedo evitar? No, güey. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo quedó el partido? 13-8. 13-8. ¿Quedó? 13-9. 13-9, bueno. Ahí está. ¿Y cuántos cuadrangulares batearon los... Vamos al aire, vamos al aire. Le gaspe, vamos a aire. ¿Qué te pareció la serie? El picheo de diablos. ¿Qué fue la clave? Bueno, hay que recordar que en este momento, Carlos, es muy importante señalar que la cuestión del picheo siempre, siempre se mantuvo en la lomita de las responsabilidades, el hombre que le iba a dar ese punto de diferencia a los tigres de Quintana Roo. Sí, sí, sí. ¿Y lo lograron? No, 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 sin discusión. ¿Quién es este hombre? No, 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 al aire ya va. ¿Tres, dos, cinco? Inagradable, vamos con Daniel Ajoel. Buenas noches, Dani. Hola, Carlos, tío Roo, muy buenas noches. Pues vamos a ver lo que tendremos en Menú Internacional este fin de semana. El chef ha preparado platillos exquisitos que no se pueden perder y de entrada tenemos una caldereta de pescados. Carlos Velas estrena con la Real Sociedad que enfrenta a los Sporting de Chijones el día de mañana. ¿Palabras, Dani? ¿Palabras? Saludos a la banda del tío. Buenas noches, feliz cariño de semana, ojalá que el tío, ojalá que todo suceda como en los partidos que pascurran en paz. Luego de aquí, mañana, en los pasos de la afición que se viene formando en el tío. Buenas noches. Y apenas es un poquitito de cómo hacemos el show, pero les vamos a tener todo y más aquí, en esta página, que es suya. Es chido, cerdos.